Luis Carlos, muy buenas tardes, un placer acompañarlos en ausencia de Arleth Fernández, les saludo con muchísimo gusto. Ya la temperatura va aumentando poquito a poco, 18 grados es el valor actual al sur de la ciudad de Monterrey. Van a mejorar un poco las condiciones para esta tarde, quizás la capa de nubosidad se va rompiendo para tener cielo medio nublado esta tarde. Sin embargo, la probabilidad de llovizna todavía no lo podemos descartar, aunque de forma mucho más ligera y ocasional durante esta noche. El valor máximo para el día de hoy va a ser de 22 grados centígrados y luego por la noche tiende a descender un poquito más la temperatura, por ahí de los 18 o 19 nuevamente. Voy a regresar un poquito más adelante con la información más completa, por lo pronto acompáñenos aquí en Telediario.